Muestrale tu dinero Pero yo le doy una serenata y la lleno de pasión No la molestes más, ya no insistas más, provocarla no tiene sentido No la molestes más, ya no insistas más, obligarla no tiene sentido Amor contra dinero, lujo contra fuego A ver quién se la gana, si mi amor o tu fama Amor contra dinero, lujo contra fuego A ver quién se la gana, si mi amor o tu fama Tú la puedes pasear en ya de llenar sus ojos de ilusión Pero yo le doy una serenata y la lleno de pasión No la molestes más, ya no insistas más, provocarla no tiene sentido No la molestes más, ya no insistas más, provocarla no tiene sentido Amor contra dinero, lujo contra fuego A ver quién se la gana, si mi amor o tu fama Amor contra dinero, lujo contra fuego A ver quién se la gana, si mi amor o tu fama No la molestes más Amor contra dinero, lujo contra fuego Amor contra dinero, lujo contra fuego No la molestes más No la molestes más Ya no insistas más Provocarla no tiene sentido No la molestes más Ya no insistas más Obligarla no tiene sentido Amar contra dinero No la molestes más A ver quién se la gana Si mi amor o tu fama Amar contra dinero No la molestes más A ver quién se la gana Si mi amor o tu fama No la molestes más 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 Gracias.